Tus recuerdos son para mí Siempre un viaje lleno de equipaje Ya olvidé soñar sin dormir Soy un beso preso en tu cuerpo Una herida abierta que despierta Con el roce de tus manos No hay misma historia sin memoria Nunca recordé olvidar Olvidar Tu sonrisa va sin razón Destrozando todo y dibujando Una herida abierta que despierta Con el roce de tus manos No hay misma historia sin memoria Nunca recordé olvidar Como un huracán de sal y miel Vives dentro de mi piel Una herida abierta que despierta Con el roce de tus manos No hay misma historia sin memoria Nunca recordé olvidar Nunca recordé olvidar La herida abierta que despierta Con el roce de tus manos No hay misma historia sin memoria Nunca recordé olvidar Nunca recordé olvidar